Mira, solo está rota una patita, si te lo llevas lo arreglas con clavos, los arreglos de la pata, tienes una silla nueva. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. El día de hoy nos encontramos en una nueva aventura. Hoy nos vamos a dirigir a mi lugar favorito en toda La Paz, que todavía no se les voy a mostrar, no nos vamos a tener que ir. Y está fácil llegar, es muy céntrico y lo mejor de todo es que no cuesta nada llegar, así que vamos a comenzar. Para el trayecto de hoy vamos a utilizar el Puma, el Puma Katari que está en el parque urbano, el que estoy señalando porque hay dos. Entonces para que no haya confusiones voy a utilizar ese y bueno, vamos a estar en el trayecto mostrando algunas transiciones y vamos a continuar con el proceso. Por si acaso es la parada de la Puma Katari que está en el parque urbano, el que está en el parque urbano, el que está en el parque urbano. De Bolonia la que está, que queda en la Plaza de la Piedra, es la que está en medio del camino, justito acá. Hemos parado en la parada que hay del Puma. Estamos en la calle 3 de la zona, en la zona sur, en Bolonia exactamente, donde ya no queda mucho trayecto. Es una pequeña caminata que a diferencia de mis anteriores videos es muy muy cortito. Voy a poner con cámara rápido para que vean cómo es. Ya hemos llegado al bosque de Bolonia. Es uno de mis lugares más favoritos que hay en toda La Paz. Ahorita me encuentro ya subiendo en una de las tres rutas que hay. Es un bosque algo extenso. Es la parte que conecta con un mirador hacia la zona sur que me gusta mucho. Ya había venido un par de veces hacia acá. Hay otra parte que es donde hay para hacer escaladas. Y un dato interesante de eso es que el perfil que tenemos en el canal de YouTube, que es algo yo, se ha hecho allá. Hace mucho tiempo yo lo hice allá. Lo hice ahí hace algún tiempo, ya que me gustó mucho esa parte que dije, lo voy a plasmar en una fotografía. Y posteriormente ponerlo como perfil del logo del canal de YouTube. Así que vamos a comenzar. Me he encontrado un perrito, probablemente sea de la dueña, que está ahorita encargada de la protección del lugar. Y se está yendo muy tiernamente. La encontré muy, muy arriba. Vaya que él es más temerario que yo porque no me animo a volver a subir hasta arriba, arriba. Ya que la última vez casi me mato. Eso no lo tengo grabado, pero en resumen casi que no la cuento. Así que, bueno, pues es un dato curioso. Y vamos a continuar. Aquí exactamente es donde me tomé mi foto. Que ahora es el perfil del canal de YouTube. Que es un lugar muy precioso, muy bonito. Me gusta mucho el ambiente que te da este lugar de tranquilidad, paz, naturaleza. Hace algún tiempo ya yo conocí este lugar. Es un recuerdo muy agradable poder volver acá después de tanto tiempo. En esta ocasión vamos a volver a este fotopensaje porque ya tengo algunas fotos de acá. Que si no la han visto, pueden verlas en mi Instagram. Que es arroba martin barra baja dalit barra baja 19. Ahí pueden seguirme y ver las fotos que ya había tomado acá. Del bosque de Bologna que es muy, muy, muy precioso como les estoy mostrando en las imágenes. Y esta parte no la voy a grabar de manera frontal. Ya que aquí sí, definitivamente, tienes que estar ojos, ojo al charque de donde pisas. Porque te puedes caer, eso sí, lo voy a reiterar. Llegar es súper sencillo, pero el volver quizás no. Hay que tener siempre mucho, mucho cuidado por donde pisas, hacia donde vas. En esta parte específicamente, ya que el bosque es algo extenso. Tiene muchos, muchos sectores donde puedes hacer una infinidad de cosas. Lo que se te ocurre. Puedes hacer muchas actividades como tai chi, camping, medición. Probablemente no sea lo más alto del bosque, pero definitivamente es lo que, es lo más alto que pudo llegar grabando. Ya que más arriba el camino está un poco intransitable, un poco. Ya que quizás por las lluvias que he vivido constantemente, el camino se deshechó un poquito. Entonces, no me atrevo a grabar ahí. Algo que también no les mencioné en esta parte del trayecto es que no estoy viniendo solo. Me están acompañando mis amigos. Saludan, Jonah. Ya lo conocen él. El otro es Lothar. ¿Lothar cómo están? Son amigos que conocían la U y me están acompañando en el trayecto de hoy. Ya que cuando les dije que de este lugar precioso, ellos dijeron vamos. Yo dije, bueno, pues entre más, mejor. Chicos, estaba pasando muy rápidamente por parte del bosque. Y quiero mostrarles algo que mi amigo me señaló. Yo ni siquiera lo vi. Este cactus tiene una forma bien particular. Parece un caballo, de hecho. Que, no sé, podría ser el caballo hecho de cactus que se hizo de manera natural dentro del bosque. Lo más curioso es que cuando vine, esta parte se puede entrar. Es un área ceremonial donde, jeje, no soy muy conocedor del tema. Pero se hacían algunas ceremonias que se celebraban. Bueno, se siguen haciendo siempre y cuando traigas las piedras. Son unas piedras especiales que necesitas para hacer el incienso. Y de ahí ya empezar a hacer los rituales necesarios. Y ahora nos dirigimos a la parte que, en lo personal, es mi lugar favorito dentro del bosque, claro. Es un poco estrecho el lugar, pero realmente muy tranquilo, muy pacífico y muy bonito. Totalmente es recomendable para fotografía. Cualquier lugar que, jeje, de por sí ya tenga un poco de sesgos naturales, para mí es muy, muy recomendado. Como en todos los videos que siempre menciono, ¿no? Y como les dije, muchachos, ¡ay, no! Se fue, se fue, se fue. Allá está, pero otro. Hay unos pajaritos que son de los que están habitualmente acá en este hábitat. Son un poco raro de verlos, así que estén parados. O sea, yo me trato de acercar y él se va. Pero normalmente están por acá. Siempre pasan por acá un que otro rato. Están mayormente por los árboles ahí escondidos para que no los podamos ver. Pero cuando estamos cerca ellos se alejan. Así que, pues, bueno, les quiero mostrar. Es una sorpresa. Es otro mirador. Un poco improvisado este, pero es otro mirador donde se puede observar de manera más lo que es la parte de Bolonia que conecta, ¿no? Con la zona sur. Ya estamos llegando. Bueno, en sí ya hemos llegado al lugar que es muy, muy bonito, muy precioso. Me siento como en la cima de otra montaña. Pero ya nos encontramos en la segunda punta más alta del bosque. Que en sí es como un bosque medio oculto porque está entre valles. Aquí donde nos encontramos es, todo esto es Bolonia, ¿ok? Pero al otro lado está Achumani y en Achumani hay hartos valles. Entonces, esa sería como otra parte que debería haber valles. De hecho, sí hay hartos valles. Está un poco alejadito de lo que es la ciudad. Pero está dentro de ella de cierta forma. Así que, pues, ya habiendo dicho esto, vamos a concluir la parte de las fotos y ya nos vamos a despedir del video. El tiempo nos apremia, nos ha castigado un poco y nos está pisando ya la hora. Definitivamente quisiera hacer más fotos, pero se puede volver a cualquier momento. Tal vez lo deje para alguna segunda parte. Si les ha gustado este hermoso bosque, no duden en venir. Les digo los horarios de lunes a viernes. En la mañana es de 9 a 1 y en la tarde es de 3 a 6. Y fines de semana de 9 a 1. Voy a mostrarles ya el mapa de donde estábamos hace rato. Aquí entramos. Esta es la entrada. Estábamos por acá. Subimos por acá hacia el mirador. Estábamos ahí. Luego bajamos hacia la parte de las ceremonias, que es un pequeño sector donde se deserritales de distintas divinidades. También tienen otras culturas y diversificación de religiones. Bueno, después de esta parte nos dirigimos hacia acá. Y fuimos hacia el lado sur, que es el lado del mirador que les mostré. Que es uno de mis favoritos, que me gustó mucho. Realmente es una pasada venirse acá. Y ya nos despedimos del bosque, muchachos. Ya estamos de salida de camino a nuestras casitas de vuelta. Pero bueno, hemos llegado al final del video. Así que ya lo saben, muchachos. Si les ha gustado este contenido, pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Suscribirse al canal. Darle un buen like. Y nada, conmigo ha sido hasta esta parte. Nos vemos en otra oportunidad o en el próximo video. Así que, nos vemos, cuídense, chao, chao. Lo que podemos encontrar de camino hacia nuestras casas de vuelta. Mira, solo está rota una patita. Si te lo llevas, lo arreglas con clavos, los arreglos de la pata. Tienes, tarán, una silla nueva de la nada. Yo creo que podrían tener una silla nueva en su casa. Tienes, tarán, una silla nueva en su casa. Tienes, tarán, una silla nueva en su casa.